A ver, falta el otro paquete. ¿Qué será? ¡Oye! Es para mí. Gracias, Alberto. ¿Alberto no envió nada para mí? El original, ¿ah? ¡Caramba, caramba! ¿Y ahora? ¡Para mí! Mira, qué barbaridad. ¡Chico! ¡Chico! ¡No! Ahí dice mi nombre. ¡Y otro! ¡Oye para mí! ¿Sí? Mira, ve. Y aquí hay unas cartas. ¡Ay, gracias! Mira. Rafael Ocada, señora e hijo. ¡Papú! 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 Y qué bonito esto, ¿eh? Este detalle. No sé cómo. ¿O a Trudy le gustan los gatos? Sí, gatos. En detalle. ¿Puede abrir? ¡Sí! A ver. ¡Papú! ¡Papá! ¡Papá! Tiene que abrir con una mano, ¿eh? Ese es de Trudy para los dos. Para ti también. ¿Para ti también y Trudy, para mí? Y Trudy, para mí, ¿por qué? Che collaki. seguir jugando sulace para tu estudio te va a servir Sí. Ah. Neau. Neau tu anguan. Neau tu anguan itayó. Bye bye. Es interesante, eh? Y siguen los regalos para... para checos. Yo me conformo con uno solo, pero el mío a lo mejor vale más. Mira, mi nombre Chico Wow Te sorprendí Wow Mi nombre Chico Thank you Thank you Thank you Trudy Ahí está el nombre Surprendido Chico Y el gato A ti también te gustan los gatos Que detalle importante Mira como Han pensado en esas cosas Estoy sorprendida Yo también Con nombre Que te guste Muchas gracias Gracias Trudy Gracias Wow Puedes abrir mi regalo O yo abrir mi regalo Con nombre peinado ¿Qué será? Mira 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 Una herramienta así Takaikole Rafael Oh Mira No sabía Alberto, gracias No sabía No sabía No sabía Aquí en Japón hay lo mismo Se puede hacer? No sabía Ah Yuta lo está jugando Viste Parece un puntero láser O una linterna O una linterna O una linterna ¿Linterna? 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 Gracias, Alberto Sí Gracias, Alberto Sí Te sorprendido De verdad Chico Yo sorprendido Por los finos regalos Que hemos recibido esta noche Previo a la fecha de Navidad Honestamente muchas gracias Es perfecto ¡Muchas! 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 ¿Nos tienes que trabajar para la casa? No Es perfecto El instrumento es ... ¡Muchas! 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 ¿Susís? Una linterna Es una linterna ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Gracias! 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 Tenemos que comportarnos estar a la altura de ellos ahora tenemos trabajo que hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias nuevamente! ¡Gracias con Dios! Y Yutero también jugando No termina de jugar Yutero Pero bueno pues ¡Gracias! ¡Gracias! Raúl, si. Ya esta. Mira Yu-chan. Tiene sus propias ideas. Arigato Alberto. Arigato de verdad. Gracias. Gracias por los regalos. Estamos sorprendidos. Y la tarjeta. La tarjeta. Estoy sorprendido. La tarjeta, perdón. Ese cerrando con broche de oro. Para el tío Rafael. Tío? Debe ser de Vanessa Iván. Cumpleaños. Ah, soca. Feliz cumpleaños Rafael. Espero que tengas un maravilloso cumpleaños. Con cariños Trudy. Hermano, que lo pases muy bonito en tu día de cumpleaños. Te recordamos. Te deseamos con mucho cariño Alberto, Vanessa y Brando. Gracias. Gracias, ¿eh? ¿Cómo está? Gracias, gracias. Con cariños. ¡Gracias. ¡Vamos a probar! yo vi, mira Rafael Ocana, señora e hijo, señora soy señora soy señorita todavía ¿y dónde? estimado hermano y cuñada y sobrino Jutero que estas navidades le brinden felicidad y el nuevo año saludos y con mucha alegría para ti hermano Rafael Checo y mi sobrino de Gran Jutero les deseamos muy feliz Navidad y maravilloso año nuevo 2014 con cariños Alberto Trudy, Vanessa y Brando ¡Arigato! 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 ¡Yutero también! Gran Jutero ¡Gran Jutero! ¡Puede sabrilo! ¡Hora, Juchan! ¡Miki-chan! ¡Mini-chan! ¡Yuchan no da yo! ¡Miki-chan! ¡Hora! ¡Miki-chan! ¡A ver! ¡Pete a abrir! ¡Sí! ¡A ver, a ver! ¡Miki-chan! Sigo sorprendido por esto. Nosotros amamos... Nosotros te amamos, Yutaro. Feliz cumpleaños. Sobrino Yutaro, desde lo lejos de Canadá. Ah, Yutaro quiere leer también. Ah, qué bonito detalle, Yutaro, mira. Concentrado, ¿no? Te recordamos. A ver, Yutaro. Ah, es tuyo.